De eso vamos a hablar hoy y de un hallazgo que tiene que ver con el telescopio Jace Webb. Cada vez tenemos instrumentos mejores, cada vez son capaces de medir mucho mejor lo que tienen que medir y se están dando cuenta. Estamos poniendo en duda de que realmente hayamos entendido el universo. Fíjate hasta qué punto. Estamos hablando de que es posible que tengamos que cambiar la cosmología entera. Como la cosmología entera. Y desde hace un siglo, a la hora de explicar la gravedad, los físicos usan la teoría de la relatividad general de Einstein, que tiene ciento y pico años. Es de 1905, con lo cual imagínate. Esa teoría, que la siguen poniendo a prueba ahora con instrumentos cada vez más precisos, ha sido demostrada, redemostrada y recontracomprobada cientos de veces. Es exacta. Es absolutamente exacta. Pero no, no, no. Y nos dice que la gravedad no solamente afecta a las tres dimensiones espaciales, sino también a la cuarta dimensión, que es el tiempo. De hecho, hay una ecuación que es espacio es igual a velocidad partido por tiempo. Es decir, no te puedes mover en el espacio sin utilizar un cierto tiempo. Con lo cual, eso forma parte de la ecuación. Vivimos en un espacio-tiempo tetradimensional. Y eso es lo que nos enseñó Einstein. ¿Qué es lo que sucede? Pues que desde hace un montón, resulta que desde hace por lo menos 15 años o 15 o 20 años, los científicos han dado cuenta de que cuando miden la fuerza gravitatoria muy lejos, es decir, a distancias cosmológicas, a miles de millones de años luz, pues resulta que la gravedad que miden es un poquito más débil, un 1% más débil, de lo que debería de ser según la teoría de Einstein. O sea, es como, dicen los propios científicos, es casi como si la propia gravedad dejara de coincidir a la perfección con la teoría de Einstein. Es una inconsistencia que se nota solamente cuando mides a grandísimas distancias y que se la conoce como fallo cósmico. La traducción de inglés es lo mejor. Cosmic glitch es fallo cósmico. Bueno, pues sabemos desde hace cerca de un siglo, sabemos que el universo se está expandiendo. Y que esa expansión significa que hay una fuerza que supera a la gravedad porque hace que los objetos estén cada vez más lejos unos de otros. Pero no es que esa fuerza sea repulsiva de la gravedad, sino que lo que está haciendo es estirar el propio espacio-tiempo. Es el tejido espacio-temporal lo que se estira, haciendo que los objetos, es el típico ejemplo de las pasas en un pastel que lo metes en el horno, se hincha la masa y entonces no es que se muevan las pasas, pero al hincharse la masa, las pasas están cada vez más lejos. Bueno, pues eso es exactamente lo que está pasando. Entonces tenemos un fenómeno que es que a pequeña escala o a escala local, y cuando digo local me refiero a galaxias y cúmulos de galaxias, la gravedad vence, es más fuerte y las cosas tienden a estar juntas. Dentro de una galaxia no hay más espacio cada vez entre cada estrella y la galaxia se va deshaciendo. Al revés, hay un agujero negro en el centro y lo mantiene todo unido, y los planetas están alrededor de las estrellas y las galaxias están juntas en grupos. De hecho, nosotros nos estamos acercando a Andrómeda, que es la galaxia gigante que tenemos cerca, y con la cual acabaremos chocando dentro de varios miles de millones de años. Es decir, ahí vence. Pero a grandes escalas vence la fuerza que lo han llamado energía oscura, esa fuerza de expansión, que además cada vez descubrieron en 1998, Adam Ries, que fue premio Nobel de Física, descubrió con sus colegas que no solamente el universo se acelera, sino que se expande, sino que cada vez lo hace más reprises. Más rápido, sí. Eso se está expandiendo. Entonces, por un lado, tenemos este fallo cósmico de la gravedad, que parece que no encaja bien con la teoría, cuando es a grandes distancias, y ahora un equipo de científicos lo que han hecho ha sido un nuevo modelo, que lo que hace es ampliar las fórmulas y las ecuaciones de Einstein, de manera que resuelven esa inconsistencia, pero sin tocar el resto de las cosas de la relatividad general que funcionan a la perfección, que son la mayoría. ¿Pero han resuelto lo del fallo cósmico? A ver, le añaden un parche. Le han añadido un parche y ese parche hace que funcione. El problema es que si tú sigues añadiendo parches, llega un momento en que eso te deshace. ¿Vale? Entonces, este parche que han añadido sirve para esta inconsistencia del 1% cuando mides la gravedad a grandes distancias. Pero es que hay otra cosa, que yo creo que es mucho más grave, que lo ha confirmado el telescopio espacial James Webb. Que es que algo muy profundo está fallando en nuestra comprensión del universo. Verás, ¿qué es lo que han hecho? Y este es un estudio que ha capitaneado el propio Adam Ries, que fue el que descubrió la expansión acelerada. Es decir, que el universo cada vez se expande más deprisa. Después de que en 1998 los científicos se dieran cuenta de que el universo acelera, o sea, la expansión está acelerando, la siguiente pregunta es evidente. ¿Y a qué velocidad está acelerando? Entonces, empezaron a intentar medir cuál es esa velocidad, cuál es esa aceleración. ¿En qué cosa está acelerando? ¿Cuánto? ¿Muchísimo? ¿Poco? ¿Cuál es el valor de esa aceleración? Y resulta que desde hace mucho tiempo hay dos técnicas igual de buenas, porque las dos están igualmente bien comprobadas, pero muy diferentes, y que digamos que una sirve más para ver cómo se expandía el universo cerca del Big Bang, es decir, cuando el universo era todavía muy joven, y otra técnica es más adecuada para ver cómo se está expandiendo más en la actualidad, en los últimos 1.500 o 2.000 millones de años. A eso me refiero con actualidad. Pero son diferentes técnicas, o sea, no se utilizan los mismos parámetros. Absolutamente. Una, la técnica que mira al origen se basa en la radiación cósmica de fondo, que es la primera radiación después del Big Bang, cuando el universo se hizo transparente a la radiación, porque durante, lo hemos dicho muchas veces, durante los primeros tiempos era una nube de plasma, todo chocaba con todo, y los fotones, que son los que transportan la radiación, no podían salir porque enseguida les chocaban, bueno, pues hasta que el universo tuvo 380.000 años, el tamaño suficiente como para enfriarse lo suficiente, como para que los electrones pudieran viajar, los fotones pudieran viajar libremente en el espacio, pues el universo no se hizo transparente a la radiación, y ahí es donde la luz, en el sentido amplio, la radiación de todas las longitudes de onda puede empezar a moverse y a emprender su viaje, y entonces, por eso la podemos ver, pero tenemos esa barrera, no podemos ver radiación que venga de antes de 380.000. Bueno, pues la radiación cósmica de fondo parte de ahí y nos da unos valores, nos da un valor concreto que es exactamente de 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec, megaparsec son 3,2 millones de años luz, ¿eso qué quiere decir? Que por cada megaparsec que se expande, el universo acelera 67 kilómetros extra por segundo, 67 kilómetros por segundo más rápido, por cada megaparsec que se extiende. Eso sería más o menos decir que, es lo mismo que decir que la aceleración del universo aumenta unos 73.000 kilómetros por hora por cada millón de años luz que crece, más o menos, ¿vale? Ese es el top. Ese es el top. Pero vámonos al otro método. Momento, momento, momento. Antes de que sigas explicándonos, momento, momento, porque tú sabes que a mí me han traído aquí para que os enseñe algo especial. El orden del universo. Que corte me acabas de dar. Sí, sí, bueno, es que claro, luego me dicen que tengo que decirlo, que la gente tiene que dar el like, tiene que suscribirse, tiene que divulgar este vídeo, pasárselo a los amigos, a los conocidos y a los que no conoce, sobre todo, para que nos conozcan. Te dejo que continúes con tu disertación y que nos cuentes cuál es ese segundo método para medir esto que estamos intentando medir. No, vivo, hay que mantener viva la llama. Vale, a ver. Vale, decíamos. O sea, el primer método, que era el que Einstein mira muy lejos en el origen del universo y se basa en la radiación cósmica. El segundo método sirve para medir la expansión en regiones que están más cerca de nosotros y se basa en algo totalmente distinto. La observación de un tipo de estrellas que pulsan y que se llaman ceceiras. Son estrellas que están al final de su existencia y sus capas externas se hinchan y se deshinchan a medida que van acumulando materia y radiación y la van liberando. Y resulta que eso lo hacen a un ritmo tan regular y con unas intensidades de brillo tan absolutamente regulares que valen como candelas cósmicas. Es decir, brillan todas con la misma intensidad. Y entonces, son muy buenas porque si tú las ves conociendo cuál es el brillo absoluto de cuando hacen eso, que es todas igual, pues tú las ves a distintas distancias y eres capaz de medir distancias. Con lo cual, es muy buen método para medir las distancias y para ver en cada sitio cómo se está expandiendo el universo. Bueno, pues utilizando este método que es igual de bueno e hiper comprobado, resulta que la tasa de expansión es superior. En lugar de 67 kilómetros por segundo y por megaparsec, es 74 kilómetros por segundo y por megaparsec. Dicho de otra manera, según dónde miremos y con qué técnica lo hagamos, el universo parece expandirse a ritmos diferentes. Y eso es imposible según las teorías actuales. Imposible. Eso suena muy cuántico, ¿no? O sea, que según dónde mire el observador es el resultado que obtiene. Claro, o sea, según dónde mire, quiere decir, si miramos hacia el principio del universo, se expande de una manera. Si miramos hacia los tiempos más recientes, se expande de otra. Eso quiere decir que a lo largo de su historia la expansión no ha sido igual. Ha cambiado. El universo se expande a ritmos diferentes según en el lugar donde mires. Y eso no encaja con el modelo nuestro cosmológico. Y eso no encaja